hola buen día mi nombre es lupe garcía y en este vídeo les voy a enseñar a ustedes cómo elaborar este lindo y hermoso moño diseño lápiz para este trabajo van a necesitar los siguientes materiales vamos a comenzar utilizando listón de 3 pulgadas de ancho ustedes pueden optar por el color de su preferencia vamos a cortar una tira de 14 pulgadas de largo el listón mide 3 pulgadas de ancho vamos a quemar las orillas vamos a doblar a la mitad y vamos a quemar para que se forme una línea después de hacer esto vamos a juntar jalamos de esta manera juntamos mero en medio doblamos sostenemos con una pinza y nos aseguramos de que quede un cuadrito después tomamos nuestro hilo y aguja vamos a comenzar a coser de este lado mientras estamos cosiendo nos vamos a estar guiando por la línea que se marcó en la mitad ambas orillas deben quedar dobladas hacia atrás después de amarrar simplemente cortamos y miren qué lindo ahora vamos a cortar una tira de 8 pulgadas de largo el listón mide 3 pulgadas de ancho vamos a quemar las orillas vamos a tomar nuestro vinil color rosa buscan un objeto o vaso algo circular vamos a tratar de medir junto con el listón de esta manera remarcamos con una pluma espero se pueda notar ya después solamente cortamos a la hora de cortar dejen un poquito de espacio este pequeño espacio va a servir para que peguemos nuestro vinil junto con el listón y la goma no nos quede muy pequeña y vamos a pegar en la orilla ahora vamos a tomar un pedazo de vinil color ahora vamos a tomar un pedazo de vinil color plata cortamos lo de una tira cortamos tratamos de medir que quede ponemos un poco de silicón y pegamos entre medio de la goma y el listón como podrán notar ya se le va dando forma de lápiz ahora ahora vamos a tomar un vinil cafecito claro o tal vez un amarillito claro vamos a medir el tamaño que tiene el listón que es 3 pulgadas de esta manera a ver marcamos 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 un tipo rectángulo porque hicimos esto es para poder guiarnos mejor ahora a este rectángulo le vamos a dar forma de zig zag de esta manera hagan lo mejor que puedan hice lo mejor que pude a la hora de cortar voy a tratar de darle unos pequeños arreglos para que no se me vea tan feo así me quedaron mis zig zag ustedes van a tener que cortar como podrán ver yo dibujé pero noté que a la hora de dibujar no me quedó tan bien entonces a la hora de cortar yo le trate de dar una mejor forma yo les aconsejaría que lo primero lo prueben en un papel y después si ustedes encuentran el molde perfecto pásenlo a un cartón para que ustedes puedan seguir reutilizándolo y no les cueste trabajo estar haciendo esa parte después de eso vamos a utilizar el vinil color negro si tienen por ahí un pedacito de listón que ya no les esté haciendo de utilidad vamos a utilizarlo para hacer un molde vamos a doblar un listón de 3 pulgadas a la mitad vamos a cortar de esta manera de esta manera les debe de quedar su triángulo ya después solamente remarcamos y cortamos ya corté mi triángulo ponemos un poco de silicón y pegamos el vinil al listón ya pegamos el resto como pueden notar cada vez le da más forma de lápiz ahora solo nos queda por pegar nuestro triángulo color negro lo pegamos arriba del vinil como pueden notar aquí se me salió un poquito el listón y el vinil entonces voy a cortar para emparejar y que esto no se muestre quema un poquito y listo y listo tenemos un diseño lápiz vean que lindo se ve ahora vamos a doblar a la mitad que sería la punta de la goma y la punta del triángulo a la mitad quemamos vamos a comenzar a coser guiándonos por la línea de la mitad jalamos enredamos amarramos y luego cortamos una vez hecho esto ya tenemos las colitas de nuestro moño nos toca unir las colitas al otro moño ustedes pueden unir ya sea pegando con silicón caliente o pueden coser en este caso yo opté por coser vean que lindo está quedando nuestro moño tomamos una pinza de 2 pulgadas o ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca pegamos atrás con silicón después de que la pinza pegó al listón tomamos un pedazo de listón 3 octavos medida en pulgadas cruzamos bajamos ya colocamos ya colocamos en medio recuerden esconder el hilo que pueda estar ahí bueno después de haber dado la terminación este es el resultado final miren que bonito se mira el moño ideal para cualquier día de escuela bueno esto es todo por hoy espero este vídeo les haya gustado si es así espero te suscribas me regales un me gusta y compartas te lo agradecería muchísimo pasa lindo día hasta pronto hasta pronto hasta pronto